Bien jóvenes, vamos a realizar la práctica número 6, la cual se titula preparación de soluciones buffer y determinación de pH. ¿Qué es una solución buffer o amortiguadora a la que también se le llama tampón? Bien, cuando este tipo de disoluciones, cuando se agregan pequeñas cantidades moderadas de ácidos o bases fuertes, mantienen su pH y se preparan con un ácido débil y una sal del mismo ácido y con una base de la misma base. Entonces, ¿qué pasa? La fórmula a la cual vamos a aplicar para preparar este tipo de soluciones sería pH es igual al potencial de ionización más logaritmo de la base sobre el ácido. Buenos días jóvenes, ahora vamos a ver la práctica de preparación de soluciones buffer y la determinación de pH. Consta de preparar cuatro soluciones. Aquí ya tenemos el equipo montado, solución 1, 2, 3 y 4. Entonces, la solución 1 tenemos ya preparados en sus buretas solución de ácido bórico más KCL y en la otra bureta solución de hidróxido de sodio. En su formato viene qué cantidad tenemos que poner de cada solución. Vamos a vaciar el volumen que nos pide en estos matraces de aforación de 50 mililitros. Primero, vamos a vaciar la mezcla de ácido bórico y KCL que nos pide 12.5 mililitros para cada matraz. nos vamos a vaciar la mezcla. Entonces, vamos a vaciar la solución. 12.5 El matracito 2 igualmente Entonces vamos a llegar hasta 25 Hay que tener mucho cuidado siempre jóvenes Nuestro material debe de estar debidamente etiquetado Para evitar confusiones Me agacho si se fijan Porque tengo que hacer la lectura a la altura de la vista Para que no haya error de paralaje Volvemos a llenar Checamos ácido bórico KCL Ácido bórico KCL Llenamos nuestra bureta Y ponemos los 12.5 Que nos piden para el tercer matraz Ya tenemos los volúmenes que se nos piden De la mezcla de ácido bórico más KCL Vamos A vaciar La próxima solución Es el NaOH Y nos pide para el matracito Número 1 1.5 mililitros Entonces vaciamos Entonces vaciamos 1.5 Y ya quedaron nuestros dos volúmenes El segundo matraz Nos pide 6 mililitros Lo vamos a poner 6 mililitros Y el tercer matraz 10.5 Entonces llegaríamos A 16.5 Enseguida jóvenes Tenemos que aforar O sea Llegar a la marca Con agua destilada Cada matraz Vamos a hacer lo mismo ¿Ok? ¿Ok? Ok si se fijan queda el menisco tangente a la marquita que nos muestra que ahí son 50 mililitros hay que homogenizar perfectamente nuestra solución ok, entonces es solución 1 solución 2 y ahorita la maestra Trini nos va a traer la 3 nuestros vasitos tienen también que estar marcados vaso 1, vaso 2 y vaso 3 porque en ese vasito vamos a ir vaciando nuestras soluciones matraz 1, vaso 1 matraz 2 vaso 2 matraz 3 en seguida vamos a determinar el pH primero con las tiritas reactivas bien jóvenes, continuando con la práctica ahora vamos a determinar lo que es el pH vamos a hablar un poco de la ionización del agua el agua generalmente cuando se disocia estamos observando que se va a disociar o ionizar en ion hidrógeno y ion oxidrilo de tal manera que cuando tenemos varias moléculas de agua es cuando realmente se forma lo que llamamos el ion hidróneo y el ion hidróxido y para determinar el pH existe una escala que la determinó Sorensen de tal manera que esta se mide de 0, 7 y 14 donde nosotros observamos que cuando el pH es menor que 7 estamos hablando de un pH ácido en el cual se observa la presencia de iones hidrógeno o iones hidronio cuando nosotros observamos que la cantidad de iones hidrógeno y de iones hidroxido están en la misma cantidad entonces estamos hablando de un pH neutro en el cual estamos observando el agua cuando nosotros observamos que el pH tenemos un pH mayor que 7 entonces diremos que es un pH básico o alcalino y de esa manera la maestra va ahora a determinar en las soluciones, en las diferentes soluciones que preparó cuál es el pH ahora bien, les explico para determinar en forma matemática sería en un momento dado observar la fórmula siguiente pH es igual a menos logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno el cual hemos observado que cuando una cuando tenemos un litro de agua pura a 25 grados centígrados generalmente la disociación de estos iones es igual a 1 por 10 a la menos 7 en el cual si nosotros hacemos nuestros cálculos con la calculadora vamos a observar el signo negativo ¿verdad? nos vamos a donde dice log y luego exponente a la menos 7 y nos da un total de 7 y entonces es así como nosotros estamos observando también la presencia de iones oxidrilos y entonces haremos la fórmula menos logaritmo de la concentración de los iones oxidrilos es igual a menos logaritmo de 10 a la menos 7 por lo tanto observamos de nuevo en la calculadora y diremos que es un pH igual a 7 finalmente tenemos nuestra fórmula para poder determinar fácilmente entonces diremos que pH más pOH es igual a 14 las unidades en las que se mide este tipo de concentraciones de potencial de iones hidrogeniones va a ser igual a mol por litro bien jóvenes vamos al procedimiento bueno tenemos nuestras soluciones preparadas y debemos de medir el pH vamos a poner tira 1 en vaso 1 tira 2 en vaso 2 y tira 3 en vaso 3 siempre tenemos que marcarlas para que luego no nos vayamos a equivocar y no sabemos cual era cual la tirita entonces vamos a escurrirlas y vamos a medir el pH en nuestra escala aquí tenemos la escala y vamos a ver a cual corresponde en este caso es 8 de la solución 1 la solución 2 hay que escurrirlas bien la solución 2 es 10 la solución 3 es 12 bueno ya después de que terminamos nuestro pH con la tira de papel pH nos fijamos que tenemos dos potenciómetros uno es para ácidos y otro es para bases entonces aquí tenemos el de ácido acá tenemos el de base vamos a hacer lo mismo pero ahora si nos fijamos el potenciómetro está marcando 7 ya está ajustado para partir de ahí siempre hay que enjuagarlo secarlo con mucho cuidado y lo vamos a introducir en el vasito número 1 en nuestro papel en nuestro papel indicador en nuestro papel pH nos dijo que era 8 entonces vamos a ver qué tan exacto es el papel pH no es tan exacto como nuestro potenciómetro cuando deje de de moverse ahí vamos a tomar la lectura 7 11 10 11 11 12 15 lavamos y lo vamos a introducir en la solución número 2 7,7 7,7 entonces cuando ya quede que ya no esté vibrando bueno ahora estamos haciéndolo con la solución 2 y nos dio un pH de 9 como les digo no es muy exacto el papel pH pero si lo hacemos con el potenciómetro tenemos la seguridad de que ya estamos haciendo una lectura mejor vamos a hacer con la solución 3 y nos había dado un pH de 12 vamos a esperar que se estabilice ya tomamos la lectura bueno en este caso quedó en 11.75 y es nuestra lectura de el vaso número 3 y esta es la solución buffer de ácido bórico cloruro de potasio y también lleva hidróxido de sodio jóvenes continuando con nuestra solución número 2 yo ya medí los volúmenes ahora se trata de KCL y el segundo volumen de HCL en el primer matraz puse 12.5 en cada uno de los matrazes de KCL y de HCL en el número 1 puse 20 en el 2 10 mililitros y en el tercero 2.5 mililitros si se fijan ya están aquí sus soluciones están aforados nuestros matracitos entonces ahora vamos a vaciar nuestra solución matraz 1 en el vaso 1 matraz 2 en el vaso número 2 matraz 3 vaso 3 para posteriormente determinar el pH con nuestra tira reactiva y con el potenciómetro listo jóvenes ahora vamos a medir el pH de nuestra siguiente solución vamos a introducir nuestras cintillas y vamos a medir el pH ¿qué va a pasar ahora? que ahora ahora nuestro pH es 1 de la solución 1 de la solución 2 vamos a esperar que seguen un poquito para volver a chicarlo está entre la 1 está entre 1 0 y 1 la 2 es 1 la 3 es 2 como se fijan ahora el pH es ácido y lo vamos a hacer en el potenciómetro que tenemos para ácidos para soluciones ácidas introducimos nuestro electrodo y vamos a esperar hasta que se estabilice y ahí vamos a tomar la lectura cuando ya no esté vibrando los números que ya no cambien entonces ahí vamos a decir esta es nuestra lectura 2.57 2.57 2.57 es en la solución número 1 entonces porque cada vez se queda 1 sí porque no es muy exacto la tira y aparte este no vamos a meterlo otra vez ok vamos a dejarlo otra vez a ver si bueno como se fijan ustedes ya no varía ya vamos a dejarlo en ese punto y como les digo no es tan exacto el papel pH como el potenciómetro está bajando muy despacio vamos a esperar que se estabilice un poquito más bueno 2.53 ya fue el real el trodo en la solución número 2 no es tan exacto no es tan exacto no es tan exacto Para la solución 2. Ya saben, tenemos que enjuagar muy bien el electrodo para evitar que tenga solución de la que acabamos de medir. Vamos a introducirlo ahora en la solución número 3. Como les digo, el papel no es móvil exacto. Vamos a tomar en cuenta nuestro electrodo, que es lo que nos está marcando. Nuestro potenciómetro. 2.96 es la lectura que nos está dando nuestro potenciómetro. Ya la solución de ácido clorhídrico con cloruro de sodio. De potasio. De potasio. No, casi en vez de cloruro de potasio y ácido clorhídrico. Continuamos jóvenes preparando nuestra solución número 3 de biftalato de potasio y de HCL. Yo ya medí sus volúmenes. Para el caso de biftalato de potasio son 12.5 mililitros para cada matraz. Y para el ácido clorhídrico en el matraz 1 puse 10. En el 2.5 mililitros. Y en el tercero 2.5. Homogenizamos la muestra y vaciamos solución 1. En nuestro vasito número 1. Solución 2. Vaso 2. Y solución 3. Vaso 3. Vaso 3 para determinarle el pH con tirita y con el potenciómetro. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a introducir tirita 1 en el vasito 1. Tira 2 en el vaso 2. Y la tira 3 en el vaso 3. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta si es ácido o es base. De acuerdo a eso vamos a utilizar el potenciómetro. Como les digo tenemos marcados los potenciómetros. No podemos estar marcando en el mismo potenciómetro porque luego se nos va a desajustar. Este poniéndolo ácido con base. Mejor ya tenemos uno para los ácidos y otro para las bases. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a medir el pH. Con la tirita. Y luego lo haremos con el potenciómetro. Aquí es un pH número 2 en la tira. La tira en el vaso 1. Y nos damos cuenta que esto es un ácido. Porque es menor que 7. El vaso 2 tiene un pH 3. Nos está marcando que es un pH 3. El 3 es pH 4. Y ahora lo vamos a hacer con el potenciómetro. Sabiendo que ya es un ácido nos vamos a ir al potenciómetro que es para ácidos. Lo lavamos muy bien. Secamos con mucho cuidado. Y vamos a introducir en el vasito 1. Y vamos a dejar que se estabilice. Y vamos a dejar que se estabilice. Bueno, si se fijan quedó en 3.21. La tirita que nos había dado 2. Vamos a lavar muy bien nuestro electrodo. Y lo vamos a introducir en el vasito número 2. La solución número 2. Vamos a dejarlo que se estabilice. Si se fijan nos está dando 3.69. Nos había dado 3. Lavamos. Secamos con cuidado. Que no nos quede ni agua ni residuo de la otra solución. Vamos a introducirlo en nuestra solución número 3. que nos había dado 4. Si se fijan este sí nos queda exactamente abierto. Continuamos, jóvenes, con nuestra solución número 4. Yo ya tengo aforado sus matraces. Entonces, pusimos ahora fosfato de potasio, 12.5 mililitros para cada matraz e hidróxido de sodio en el primer matraz 1.4, en el segundo 7.2 y en el tercero 11.5 mililitros. Aforamos completamente cada matraz que nos quede exactamente para vaciar al vaso que le corresponde. Matraz 1. Vaso 1. Matraz 2. Vaso 2. Matraz 3 con su vasito número 3. Ahora sí vamos a determinarle el pH con la tirita y con el potenciómetro. Bueno, continuaremos con las soluciones número 4. En este caso vamos a meter otra vez la tirilla en el vaso 1, 2, en el vaso 2 y 3 en el vaso 3. Bueno, aquí vamos a observar a ver qué pH nos va a dar para saber qué potenciómetro vamos a usar. Aquí nuestra tira número 1 nos está dando un pH de 6. La tira número 2 nos está dando 7 que es neutro. Y la tira número 3. Este cambia. Aquí nos está dando un pH 8. Entonces en este caso vamos a usar los dos potenciómetros porque tenemos dos soluciones ácidas y una básica. Vamos a empezar con las ácidas. Vamos a usar el vasito número 1. Sí, dije. Aquí es el vaso número 1. El vasito número 1 nos había dado 6. Aquí nos está dando 6.10. Hacemos un. El vasito número 2 que nos había dado 7, que era neutro. Ahorita vamos a. Y nos está dando 6.87. Muy cercano. Vamos con la solución número 3, que nos fijamos que era una base. Y la tira de papel no sabe. Yo ya había dado un pH 8. Y ahorita vamos a ver qué pH tiene en el potenciómetro. Vamos a ver. Estamos con la solución número 1. Vamos con la solución número 3. 7.57 en nuestra solución número 3. 7.58. Bien, jóvenes, con esto terminamos la práctica número 6, en la cual observábamos cómo se preparaba una solución buffer y cómo lo medíamos con el pH. Ustedes saben que la química, cuando la definimos, decimos que es una ciencia. Es una ciencia que estudia la materia y la energía. Y cuando hablamos de materia, pues es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. De tal manera que así es la química. Les doy un ejemplo en el cual, cuando tenemos, por ejemplo, suelos ácidos, las hortensias nos darán un color azul. Fíjense que es lo contrario allá. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros observamos en un suelo alcalino? Las flores serán rosas. Debido a eso, nos causa mucho interés el conocer el por qué en un suelo ácido las flores son generalmente azules y en el caso de un suelo alcalino, nos dan flores rosas. Bien, jóvenes, la maestra Mari, Brini y su servidora, Elizabeth Jurado de Budaz, hemos terminado la práctica. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. 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 Gracias.